Música Tras las celebraciones de fiestas patrias, muchas personas sienten la necesidad de retomar o comenzar una rutina de ejercicios. Para quienes nunca han practicado algún deporte, se recomienda partir de forma gradual y planificada con el fin de evitar lesiones. Lo ideal siempre es que no intenten imitar a alguien que ya hace ejercicio, sino que traten de hacer actividades como tal vez una caminata un poco más rápida, tal vez ejercicios que ellos sientan que logran dominar bien, abdominales, tal vez sentadillas, ejercicios que involucren grupos musculares más grandes. Y es que realizar de inmediato rutinas exigentes puede llevar no solo a lesiones, también a fatiga y desmotivación. En esta época es común, advierte, que las personas se lesionen las rodillas o tobillos debido a que salen a correr distancias largas por tiempos muy prolongados o comienzan a jugar fútbol sin la preparación adecuada. La académica aconseja, por ejemplo, empezar a entrenar unas tres veces a la semana durante 50 minutos. Esto comienza desde que la persona realiza su calentamiento hasta que termina con la elongación. Si alguien quiere combinar puede hacer, por ejemplo, series de abdominales, series de sentadillas, termina y trota 5 o 6 minutos y después repite la serie muscular que acaba de hacer. Lo ideal siempre es combinar ejercicios de tren superior y tren inferior, ir intercalando para así darle descanso a cada una de las zonas a trabajar. Señala además que la actividad física se debería mantener durante toda la vida y no para disminuir el peso que se aumentó en esta época del año y tampoco preocuparse solo cuando se acerca el verano.